En efecto compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla, la familia Morales con 16 años de estar desarrollando el monigote de fin de año. Un muñeco que se ha vuelto parte de la cultura en la ciudad de la entrada Copán. Pues no solamente es un muñeco adornando la orilla de la carretera internacional C4, sino que también se mueve. Así ha sido esta historia y parte de la tradición de la ciudad de la entrada Copán. Por decirlo así, una pasada, levantamos el pichingo del año viejo y se paró un bus, un autobús y el ayudante agarró las maletas. Cuando miró que el pichingo no pasaba caminando, o sea no caminaba, entonces lo miró y dijeron a reírse los demás y me tiró las maletas en medio de la calle. Entonces salí a la carrera a recogerlas y bueno, era un show ahí pues, eso es una pasada más grande que ha habido, pero siempre la gente a veces se asusta, gritan, van riéndose. Es un show que nosotros tenemos en el barrio acá, ¿verdad? Y que gracias a los patrocinadores que siempre los apoyan, cada año se hace realidad esto. Lo hacemos de, como le ponemos bizarra en los brazos, en la cintura, ese es el ambiente que le ponemos a este barrio. Pero, pero, ¿todos los años lo queman? Todos los años, por eso la gente de aquí de la entrada de Copán están invitados para que vengan en la mera 12, en punto, mañana 31, para que vean el año viejo como se quema, o sea es bonito ver el espectáculo ese porque no le ponemos cuete demasiado explosivo, no que metralleta más que todo. Y al final, en el mero 31, ponemos una disquita aquí para bailar, mi mamá regala toallas, va a al Salvador, va a traer cuestiones para regalar, ¿verdad? Entonces hace un medio bailecito y gracias a Dios todo bien. Viene bastante gente a ver el muñeco. Es correcto. ¿Vas a hacer selfies? El mero día, el mero mañana, 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 todo el mundo viene a tomar su foto porque es el último, adiós, el último día que va a estar parado pues. Este 31 de diciembre, a las 12 de la noche, tronará el muñeco que se mueve a la orilla de la carretera internacional CA4, el de la familia Morales, y que precisamente tiene 16 años de estarse desarrollando esta tradición, y aparte de ello, una fiesta bailable a la orilla del internacional CA4. La población está invitada. Desde el occidente del país, las imágenes son de David Villeda. Yo soy Santiago López. Regresamos a Estudios Principales de Hablecomaula, Televisión Digital.